Un pene en ese pedazo de la flauta Así hace No, quiero huchar este porque Vamos a hacer grito, antes de acabar el directo quiero hacer grito Así que estén atentos Para los que no estuvieron en ese directo Yo les digo una cosa, tengan el volumen alto Porque se viene la canción más épica del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!